A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, a ti levanto mis ojos, porque espero tu misericordia. Lunes de la tercera semana de cuaresma, del Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículo del 24 al 30. En aquel tiempo Jesús llegó a Nazaret, entró en la sinagoga y dijo al pueblo, yo les aseguro que nadie no es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante tres años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país, sin embargo ninguno de ellas fue enviado a Elías, sino a una viuda que vivía en Zarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo, sin embargo ninguno de ellos fue curado, sino a Namán que era de Siria. Al oír esto todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose lo sacaron de la ciudad, y lo llevaron hasta un precipicio de la montaña, sobre la que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él pasando por en medio de ellos se alejó de ahí. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Esta pericupa forma parte de la proclama del reino de Lucas 4.16, en la que Jesús establece la razón de ser de su venida, anunciar la buena noticia a los pobres, y proclamar un año jubilar, año de gracia. El Evangelio trata de mostrar que Dios salva incluso más allá de las fronteras de Israel. Jesús, después de hacer la lectura del profeta Isías, donde Jesús presenta un programa en la sinagoga de su pueblo, Nazaret achaca a los fariseos que no han sabido captar los signos de los tiempos, acusa la falta de fe de sus compatriotas. Les echa en cara que no creen en su palabra. La reacción de la sinagoga no se hizo esperar. Semejante propuesta solo podía salir del templo y de sus dirigentes, y no de un simple laico Galileo, cuya familia estaba ahí, a la vista de todos. Jesús debía confirmar con acciones milagrosas su propuesta, y eso era exactamente lo que Jesús no quería hacer. Jesús les recuerda cómo Dios ha actuado siempre en la historia, libremente, así como cuando mandó a Elías a calmarle el hambre a la viuda de Zarepta, a una mujer extranjera, sin méritos, o así como mandó a Elías a que curara a la mamá, otro extranjero, sin merecimiento alguno. Para mejorar espiritualmente debemos estar convencidos de que no somos todo lo bueno que Dios espera de nosotros. ¿Dejaremos que Dios nos haga y nos rehaga como estamos nosotros? La lectura de hoy pues también nos recuerda que ya va siempre urgente que a mitad de la cuaresma hagamos caso de las insistencias llamadas de Dios a la conversión y al cambio en nuestras vidas. ¿Se está notando que hacemos camino con Jesús hacia la novedad de la Pascua? ¿O también podría Jesús quejarse de nosotros acusándonos de que otras personas mucho menos dotadas de conocimiento religioso, el general pagano, la viuda pobre, están respondiendo a Dios mejor que nosotros en sus vidas? Si no salimos de la Eucaristía queriendo a todos los hombres es que no hemos entendido a Cristo. Que el Señor los bendiga. Señor, misericordia, que estamos saciados de desprecio. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, a ti levanto mis ojos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y desea seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.